Hola, bienvenido a Dios Existe V. Bueno, ya sabes que acaba de aparecer un nuevo libro del Papa. En realidad es una larga entrevista con un periodista alemán que, por cierto, fue durante muchísimos años un radical ateo y comunista. No sé lo que será ahora, pero el libro es del máximo interés. Alguno se llama Luz del Mundo. Algunos lo han calificado como excesivamente progresista, lo cual no deja de ser realmente sorprendente. Acuérdate que cuando el cardenal Ratzinger accedió al papado, muchos consideraron que su actividad consistiría fundamentalmente en cortar los avances del concilio Vaticano II y darle marcha atrás al avance de la Iglesia. Te lo repito, el libro no es más que una larga entrevista verdaderamente valiente. Sería imposible hacer aquí, siquiera abuela pluma, un resumen del libro. Valga resaltar su valentía, insisto. El Papa habla abiertamente de todo sin tapujos. Es lo menos político que pueda venderse. Por ejemplo, directamente pide al Islam que aclare su relación con la violencia y con la razón. Afirma que la homosexualidad va contra lo que Dios ha creado. Y por lo que se refiere al futuro de la Iglesia es bastante optimista. Dice solamente, afirma, que la fe cristiana tiene que encontrar una dinámica nueva. Y deja claro que la Iglesia no puede cambiar nada del depósito de su fe, del depósito de la fe. ¿Por qué? Porque lo que ha recibido no es suyo. No es un producto de una reflexión, de una tradición cambiante con arreglo al signo de los tiempos, sino el legado de Jesucristo. Ese es sagrado. Nadie tiene poder para cambiarlo ni transformarlo. La Iglesia es su custodia. Y es la encargada de proclamarlo tal cual lo recibió. Te espero mañana aquí en Dios Existe V. Y por favor, no faltes.